El último amigo que logró una paritaria para los bancarios, increíble, aparte tiene el lujo de que la única vez que me visita Bernarda Llorente, Bernarda me dijo yo voy, si lo sacas a Sergio Omar Palazzo con la condición por la paritaria y por la cuestión de género que ha logrado en la paritaria. Hola Sergio Omar Palazzo querido, ¿cómo estás? Hola Claudio, un gusto saludarlo y a Fernando también. Volvió la dupla. Bernarda vos sabés que tiene otro nivel, presidente de Telen, y le dije Berni no me das una mano Bernarda que Emanuel Respighi se nos fue de vacaciones, le digo vení, yo voy si va Palazzo. Pero también lo que pasa es que vos sabés que vos venís del radicalismo, pero tengo un productor con Peroncho, otro humorista Peroncho, otra compañera Bernarda también de la tendencia. O sea, y yo le digo necesito sacar a un dirigente que venga del palo como nosotros que somos progresistas, que nos acercamos al peronismo por las hermosas cosas que tienen, ¿no es así? Sí, son dos movimientos populares que en algún momento el peronismo tomó otra vertiente con Menem y en algún momento hoy el radicalismo la toma orgánicamente con el pro, ¿no? Pero en el fondo los que empezamos a militar en el 83, siendo jovencitos con Raúl Alfonsín, creo que no tenemos duda de dónde tenemos que estar y en este espacio del frente de todos. Totalmente. Bueno, contanos cómo fue el acuerdo paritario muy bueno para los bancarios. Bueno, nosotros conseguimos un 2,1% de reconocimiento de inflación del año pasado porque habíamos firmado 34% y fue 36,1% la inflación. Sobre esa nueva base de cálculo se aplica un 29% en tres tramos, totalizándose ese 29% ya en el bolsillo del trabajador a partir del 1 de agosto. Ajá. Y tenemos una revisión en septiembre del acuerdo y una en noviembre por cualquier eventualidad que surgiera con los precios. Además firmamos un bono del día del bancario que empieza en la categoría más baja en 89.900 y hasta la categoría más alta 150.000 pesos. La categoría más baja es 89.900 de bancario. Sí, que recién entra un banco, si ese es el bono. Tenés un laburito. Te digo muy bien, te digo muy bien. Y además lo más importante es, más allá que los números uno no es ingenuo y sabe que impactan, el sueldo inicial queda en 106.500 más o menos a partir del 1 de agosto. Lo importante para nosotros es haber firmado un protocolo sobre violencia y género. ¿Con tan es eso? Sí, en varios bancos nosotros ya lo veníamos articulando con las empresas y firmando, pero logramos firmarlo a nivel de convención con todas las cámaras, que significa que aquellas compañeras que tengan algún hecho de violencia de género, sea familiar, intrafamiliar, pueden tener asistencia psicológica, asistencia jurídica en un primer momento, inclusive asistencia económica, y también se crea un régimen de licencias especiales para que puedan atender la problemática que se suscite en un hecho tan doloroso como es la violencia. Así que haber logrado en un tiempo en donde es un tema tan instalado que desde un sindicato lo discutamos y establezcamos este tipo de cosas con el sector patronal, para nosotros es bastante avanzada, como lo fue en su momento haber firmado el cupo trans en el Banco Nación, ¿no? Claro. Vos sabés que, bueno, Sergio siempre está a la vanguardia y hay muchísimos sindicatos y empresas que deberían hacerlo. Bueno, la OIT empezó a hablar, ¿no?, con el artículo 190, que fue todo... Sí, la resolución 190. Exacto, que fue todo un salto lo que vos estás diciendo, Sergio, de que también las condiciones, no solo eran las condiciones de violencia intratrabajo, digamos, las que se podrían dar en el trabajo, sino que también todas las situaciones de violencia doméstica impactan directamente sobre las trabajadoras o trabajadores, y la verdad que es un paso importantísimo, Sergio, que lo hayan logrado. Y estaba pensando, ¿no?, dentro de la pandemia, dentro del periodo de la pandemia, los bancos, el sistema financiero en general fue uno de los rubros que pudo zafar, ¿no?, mientras que el resto o gran parte de la economía quedó como bastante golpeada. El gobierno ha convocado a sindicatos y trabajadores para intentar avanzar en acuerdos salariales para el resto del año. Señor, ¿cómo ves, Sergio, la recomposición salarial, si va a ser posible, en un año difícil para la economía argentina, pero también en un año muy difícil para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras? Bueno, tenés dos problemas para empezar a discutir ese tema. Uno es el efecto de la pandemia, que en algunas actividades ocasionó que no pudiera haber una negociación salarial normal, digamos, y quizás ni siquiera la hubo. Y otra, la pérdida del 20% del poder adquisitivo del salario en el sector privado durante los cuatro años del gobierno de Macri. Yo creo que hay indicios y hay señales importantes de algún crecimiento de la economía en determinado rubro, y me parece que en esos rubros rápidamente hay que empezar a recomponer el salario, y en aquellos casos donde hayan tenido pérdida de poder adquisitivo durante el macrismo o en este año de pandemia, los acuerdos tienen que estar por encima de la inflación para empezar a recuperar el poder adquisitivo y no que sea el trabajador el que haya pagado el ajuste al proceso neoliberal o lo que significó la pandemia. Es importantísimo por eso la paritaria que ustedes cerraron, Sergio, porque también la pregunta, no solo en Argentina, sino también la pregunta en el mundo con las economías golpeadas y con todo lo que significa es quién paga o quién va a pagar el costo de la pandemia y el costo de la reconstrucción. Y en muchos lugares, digamos, ya está claro que van a ser los trabajadores en Argentina. Esta discusión parece ir por otros carriles. Mirá, fue muy claro el presidente de la Nación en el inicio de la pandemia, cuando planteó, yo lo que le pido es que ganen un poquito menos, le estaba hablando a los empresarios, ¿no? Claro. Yo creo que si ganan un poco menos, por ahí puede ser que sea un equilibrio de poder preservar el poder adquisitivo del salario o recuperar en aquellos casos donde se perdió para que la economía vuelva a tener dinamismo, vuelva a generar empleo y a partir de ahí le genere rentabilidad a ellos, porque claramente vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Entonces le tiene que generar rentabilidad, pero también tiene que traer aparejado de bienestar para los trabajadores. Creo que el presidente daba en la tecla en quién debe acompañar este proceso de esfuerzo cuando dice deben ganar un poquito menos. Y Sergio, ¿cómo ves el resto del año en términos económicos, en términos políticos, en términos de conflictividad? Mirá, venimos de una economía que ha tenido paralización en distintas actividades durante un determinado tiempo por la pandemia y otras que han estado trabajando, no en su integralidad, pero han estado trabajando. Yo creo que toda vez que en nuestro país se logre una vacunación, no sé si masiva, pero de gran cantidad de ciudadanos y se recobre una nueva normalidad, yo veo y avizoro un proceso de crecimiento de la economía con relación a lo que nos pasó durante el 2020, claramente. Y ese proceso creo que va a traer aparejado una puja distributiva que espero se pueda resolver sin mayores conflictos por el bien del gobierno, de la sociedad y de los trabajadores. Siempre te quieres hacer esta pregunta, saliendo un poco del tema que estamos hablando. Uno viaja mucho por Latinoamérica, Brasil, Perú, Chile, y ve y también lee mucho. ¿Por qué el movimiento obrero en esos lugares no tiene tanta presencia como la Argentina? Obviamente que creo que debe tener que ver mucho con el peronismo, la transformación que generó el peronismo, pero ¿por qué les cuesta tanto instalarse en la agenda política, te doy un ejemplo concreto de Chile, te doy un ejemplo concreto de Perú, te doy un ejemplo concreto de Brasil, ¿por qué les cuesta organizarse o estoy equivocado? No, no estás equivocado. Creo que más allá de la dirigencia sindical y de la estructura de los sindicatos, lo que hace fuerte en la Argentina el sindicalismo es el modelo sindical. Este modelo que a veces se lo cuestiona por la unicidad del mismo, en función de que quien tiene la representación, quien tiene la mayoría de afiliados es el que tiene la personería gremial para negociar. Y eso está bien. Yo a veces cuando detrás de el discurso de libertad sindical, que propicia la OIT, que propician países europeos con esas divisiones que hay, yo termino diciendo que detrás de ese concepto de libertad sindical terminan siendo funcionales a la estrategia de división del movimiento obrero en favor del capital. Pasa eso en el resto de los países de Latinoamérica que vos mencionas, porque hay sindicatos por empresas y por región. Entonces un mismo, suponete, en el caso de un banco X internacional que opera en Argentina y que opera en Chile, en Chile tiene 11 sindicatos. Por ejemplo, el Banco Santander en Chile tiene 11 sindicatos. ¿Cuándo te pone de acuerdo o con qué facilidad la patronal? Sí, la dispersión todo atomizado y nunca se pone de acuerdo. Yo creo que el eje central de la fortaleza del movimiento sindical argentino es precisamente su modelo sindical. Y después también sí aparecen, pero como el modelo sindical no es todo lo fuerte que hay en Argentina, en Brasil tuviste un nombre surgido del movimiento obrero que fue Lula de presidente, pero se fue Lula y quedaron desarmados prácticamente el movimiento sindical. Fue muy atacado por Bolsonaro y la capacidad de respuesta no fue como fue en la Argentina, que si bien habían sectores que tenían alguna llegada con el gobierno, hubieron vastos sectores entre los que se encolumnó la asociación bancaria que dieron pelea y pudieron sostener y mantener muchos de los beneficios legislativos o laborales que tienen los trabajadores. Qué interesante. Yo tenía una idea, pero me lo aclaraste, esto de que haya en otros países distintos sindicatos en un mismo, digamos, en la misma rama es muy difícil que se pongan de acuerdo, muy difícil. Inclusive cuando plantea el sindicalismo europeo que tiene la tendencia a generar distintas centrales, por ejemplo va a España y tiene la UGT, comisiones obreras y hay otras más que no las recuerdo muy bien ahora. Y tienen un perfil ideológico inclusive, unas son socialdemócratas, otras son más a la izquierda, menos a la izquierda. Y en el fondo terminan discutiendo dentro de la misma empresa tres centrales sindicales, este es otro tipo de modelo, ¿no? Terminan discutiendo tres centrales sindicales, entonces tenés representación, te vas al corte inglés, tenés representación de comisiones obreras, representación de la UGT y representación de la otra central sindical, SIGT, igual que acá, ahí me acuerdo el nombre. Entonces, o sea, tenés fragmentada la representación y cada uno pujando por tener más afiliado para ser el que mayores representatividad tienen. Entonces, ese modelo al cual abrevan e intentan hacernos ver como un modelo de democracia sindical, lo que hace es fragmentar el movimiento obrero y termina siendo funcional al capitalismo para que el capitalismo someta al trabajador en definitiva a los designios de la ley, el que tiene más poder y el que tiene más poder es el sector empresario en ese esquema. Y la última que te hago, Sergio Palazzo, ¿existe algún país que tenga el movimiento obrero tan organizado como la Argentina? Mirá, hay muy buen sindicalismo, te podría decir, o avance en ley en el sindicalismo nórdico, por ejemplo, vos tenés muchísima tasa de afiliación, 90% en algunos países, tenés un sindicalismo fuerte también en Francia. O sea, si venís para estos lados no es tanto como Argentina, pero Brasil tuvo su predominancia cuando Lula fue presidente y ha dejado una estructura que antes no la tenía el movimiento sindical brasileño, quizás no la tiene como Argentina, pero la ha dejado. Así que veo que hay lugares, pero son como islas, pequeñas islas, ¿viste? Un artipiélago, te diría. ¿Y sabes algo de cómo se organiza en Estados Unidos el movimiento? No existe el movimiento, existe el movimiento. ¿Cómo es en Estados Unidos donde el cuenta propina, yo me salvo, me rajan, no te pagan indemnización, no me paso... Es muy profesionalizado el tema ahí, profesionalizado en el sentido de que a veces inclusive contratan agencias para sindicalizar. Nosotros tuvimos una experiencia, la bancaria pertenece a una internacional que se llama UNI, que tiene diversas actividades de servicio, entre ellas la financiera, ¿no? A mí me toca ser presidente de UNI Finanzas América, en la región de América. Y quisimos hacer un ensayo de ver cómo podíamos avanzar de sindicalizar en algunos lugares de Estados Unidos a partir de la crisis de Lehman Brothers, que dejó miles y miles de trabajadores del sector financiero afuera. Y se daba algo muy loco, ¿no? El trabajador de limpieza y el de seguridad cobraba 11 dólares la hora. Y el trabajador bancario, el cajero bancario, cobraba 8 dólares la hora. ¿Por qué era esto? Porque tenían una agencia que sindicalizaba y después dejaba armado para que un grupo técnico negociara. Entonces, como estaban sindicalizados y tenían peso, el trabajador de seguridad de limpieza ganaba más que el trabajador de la actividad principal. Ah, entiendo. Claro, pero estaba como... Había un representante, pero que no era elegido por eso. Era como administrativamente. Como alguien que... Claro, es como que no es un trabajador de la actividad que los representa. Como un abogado. Más o menos. Bueno, Sergio Palazzo, muchísimas gracias, felicitaciones. Ojalá que todos los gremios puedan cerrar la paritaria que cerraron ustedes ahí con los bancarios. Y bueno, a tus órdenes, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, volvió la corupista. En un mes dice que vuelves y te hacemos la nota de nuevo. Así que bueno. Si venís al piso, Sergio. Si venís al piso cuando ya no haya el tema protocolar COVID, dale. Y hoy no discutieron. ¿Está ahí? ¿Se cortó? ¿Estás ahí, Sergio? Ah, y hoy no discutieron. Porque a veces se ponen y me encanta cuando Bernarda y Sergio se ponen a discutir. Me gusta mucho, mucho nivel. Vamos a la tanda y seguimos. Vamos.